Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Para pa'w nung masaring Ako kanimang magkalik Sa sila't kapit mo katuin Kasabot ikaw rin may labi Kagabi na'y mawkaw ikaw Nakikob sa kahit law Gamang sino ang anglamo Ay ating kalikaw Gwapo! 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 Pinayahe mo Gustav ka siya dahil Kung magandigo Gwapo! 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 Sa babae mo Ang pinayang taong Kung may respiro Gwapo! 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 Sa riga Sa uga Liga sa panggol Gwapo! 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 Tu gichensan wa habo Pinayahe mo Hasta que se agarran, hasta que se agarran Guapo, un chano guapo Samba, fai, me pido ya daño, me respiro Guapo, un chano guapo Pasaría, me sacó a mi casa Oh, oh, oh Samba, fai, me pido ya daño, me respiro Guapo, un chano guapo Guapo, un chano guapo Guapo, un chano guapo Tu le pido ya daño, me respiro Guapo, un chano guapo Samba, fai, me espiro Guapo, un chano guapo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.